Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance del aeropuerto en Santa Lucía. Bueno, vamos con los videos, empezamos con el aeropuerto. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 31 de agosto de 2020. En la terminal de pasajeros, se trabaja en el montaje de estructura metálica en 12 frentes de manera simultánea, aplicación de pintura retardante al juez, colocación de lámina de acero galvanizado y habitado de acero de refuerzo. Asimismo, la construcción de muros de mampostería, aplanados, aplicación de pintura en muros exteriores e interiores de oficinas y salas de última espera. En la pista norte, central, plataforma y rodajes, se continúa con el tendido de tubería de concreto para alojar instalaciones de redes y conducción del drenaje pluvial y en la pista norte, aplicación de la capa de base hidráulica, concreto magro y tendido final de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se realiza la sustitución de tierra y conformación de terraplenes, así como el tendido de base hidráulica en vialidades y la construcción del viaducto elevado empleando concreto y acero. En la vialidad y barda perimetral, se avanza con la compactación de material para la base de la vialidad y se realiza la verificación de niveles, mientras que en la barda, se realizan trabajos de construcción de columnas, así como montaje de dobelos. En la interconexión vial tramo caseta quinto de Santa Lucía, se efectúa el proceso de conformación de terraplenes, realizando una mezcla de material producto de banco y tesontio para la vialidad de la interconexión. En la reubicación de vías férreas, se realizan los trabajos de apertura de cárcel y conformación de terraplenes, así como los trabajos de mantenimiento y construcción de los caminos tradicionales correspondientes al nuevo trazo. En las redes eléctricas, redes voz y datos, se lleva a cabo la excavación en cajas sobre su trayectoria para la galería de cablas, así como el mejoramiento del suelo para el desplante de losa base, la colocación de tubería de polietileno de alta densidad para alojar cables de potencia, mientras que en la red de media tensión, se realiza el trazo, excavación, tendido y relleno de tuberías sobre la corretoria paralela al eje troncal. En la base aérea militar número 1, se conforma la conexión de instalaciones en general, comandancia y terminal militar de pasajeros, construcción de muros de bloc y en el complejo logístico, se realiza el habilitado de acero de refuerzo para los diversos edificios. A la fecha, se han generado 38,393 empleos civiles. Faltan 567 días de construcción. Gobierno de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.